Bueno, pues esto empezó desde la revolución industrial y se ha ido agravando cada vez más. Los lugares urbanos pues concentran no solo población, sino pues también algunas industrias. Creo que la innovación y sobre todo en materia ambiental es fundamental para poder responder a los retos y a la crisis climática que como ciudades tenemos enfrente. Soy Juan Martín Gómez, soy sismólogo, me dedico al estudio de la generación y evolución de los sismos. Voy a encender y apagar un taladro mediante los movimientos de los ojos. Yo sabía que me interesaban las ciencias, pero en realidad nunca había tenido un acercamiento directo con las ciencias de la Tierra. Pues me gustaría esta parte de la ingeniería, pero que se pueda aplicar al cuerpo humano o algo relacionado. Pues decidí aplicar y dije voy a empezar a ese carrera y hasta el momento no me arrepiento. Nosotros no podemos envidiar nada de lo de otros países, nosotros tenemos buenos científicos. Gracias a que ellos no pudieron aplicar el suero equino contra el COVID, yo puedo estar aquí contando la historia. Estamos en lugares tan húmedos como el Chocó, tan calientes y secos como la Guajira y tan diversos como el que estamos hoy que es el Putumayo. Necesitamos tener una herramienta que nos permita estar tocando al mismo tiempo. Mucha gente que está en barrio vulnerable, que por ahí entonces no tienen las capacidades técnicas de tener una buena computadora con una buena placa de sonido. Bueno, nosotros estamos trabajando para que con los requerimientos mínimos puedan estar haciendo música, utilizando el sábado. Entonces hemos diseñado todo un proceso de producción que lo que garantiza es que la tecnología que instalamos hoy tiene una vida útil de 20 años. Nosotros somos fórmulas de cambio. Somos fórmulas de cambio. Somos fórmulas de cambio. No cante, no cante, no cante, no cante, no cante.